Es una gran responsabilidad Alex es el encargado Te les he dicho que estoy con más suerte ¿Sabes que no te pones... ...le pongas aquí a recordarla a ella? No la recuerdo, men Pero no esta noche, men No caen, no caen No caen, no caen No caen, no caen El único que voy a esperar es... El men, el único que voy a esperar No caen P18, P18 No se, me quitan Pueden llevar munición sobrada, eh Creo que hoy vi a alguien por enero Hasta de armas que no necesiten llevar munición Si Pero lo bueno es que aquí no te pueden entrar un headshot así No creas, el remolver se puede matar, eh P18 P19 P18 Está en entrada de Nesto Está en entrada de otro radio Ah, esta la flequita, acá se lo fue jugando a su pelito de eras Ya que están con racha, o están jugando a la gimnasia A maldice nos descubrieron Ese día estaba viendo un youtuber Dice que aburrido, es jugar en otros servidores Por eso yo siempre lo pongo en el norteamerica El puro podle toca a ese brother, era la primera vez que está jugando en ese servidor Siendo youtuber, streamer creo que era el brother Y no saber esa payasada Tiene granada Tiene granada y munición de armas que no estén usando De repente le falta alguno ya más abajo No veo nadie, trazo ¿Tú? ¿Tú? ¿Nalgas? Nalgas, tío Nalgas de Nalgas ¿Maldos? ¿Tú eres gente? Cierre de las manos, cierre de las manos No, no Tengo un 7 So boring, eh Tiene nadie otra vez en las gallinas que el lago Carlos No hay nadie, mi hijo Y ahora si lo mene, tu te razones me la quebró Ah, si veo un mene ya ¿Qué? ¿Balúno? Por qué mene le da el perro Ahora no hay acción ¿Por qué se me está echando? ¿Por qué estás echando? ¿Por qué se me está echando? ¿Por qué se me está echando? Ahí está el perro Tocadísimo el perro Sí, 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 es el perro Tocadísimo el perro Vete a la zona, vete a la zona Vete a la zona, vete a la zona Vamos a la zona en blanco, man No hay nada aquí ¿Fuck, fuck, fuck, tiene la zona Ahí me ha hecho, bro Ahí me ha hecho V1 al fondo, medio 305 Al fondo V1 al fondo No va a margar para el futuro refri Aquí está el liger Ahí viene uno Hay otra cosa de la otra Acá está? Venga, ahí lo llegas a saltar uno Tocadísimo, tocatísimo Andys Llegando, está llegando Come on Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos en grupo, como es de pistola Acá de la manada manda Te quedan más bebidas ¿Qué pasa Ulysses? ¿Que? ¿Que eres bebidas o que? Ya me ha ido ni bebidas tengo Aquí suéltame, aquí voy a saltar todo ¡Aquí hace falta! ¿Eh? ¡Paso aquí! ¡Paso acá! ¡Paso acá! ¡Pues otro! ¡Faltamos! ¡Faltamos! ¡Sí! ¡Más foto! ¡Más foto! ¡Más foto! ¡Ajá! Ahí se la hizo, se la hizo, se la hizo Se la hizo por la derecha, por la derecha ¡Porta acá! ¡Porta acá! ¡Porta! ¡Porta acá! ¡Porta! ¡Porta! ¡Porta la espalda! ¡Me han bajado fuerte! Me han bajado fuerte Dale, me ha expurado El NW me han disparado Creo que se fue el VNV Tengo paso Tengo paso ¿Pero no se por donde me han pasado? Si, tengo que pasar A ver si Tiene aquí, 235 Tocaísima, tocaísima, tocaísima Vamos, 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 sale, tocaísima Cerca o el escudo? Esta escala, en esta casa Pero afuera Si, acá afuera, tenés un buen perro Ja 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 Ya esta afuera, quitamos la zona Quitamos la zona Nos han disparado, la P18 Uy, perro ¡Viene otra, tres! ¿Dónde? Bueno, bueno, bueno Como una vida Bien, 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 bien Quedan cuatro, eh Si, haremos juntos, haremos juntos Hacemos juntos, haremos juntos, dale, dale Si, dale, dale, dale Si, dale, dale, dale Si, dale, silenciar, que querés, que querés Eh, eh Eh, pero... Aquí está él, ya la la dejó, la dejo 43 Eh, vale Cuidado con este humo ese Que hace poco lo halla enzado Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va El meta, ¿qué marca o miro? Yo gané de mano, gané de mano Ahí va el imperfecto Luzco Vamos al asalto, esta primer piso, primer piso Bueno, bueno Primero piso, hay gente, hay gente, hay gente Ya esta afuera uno Entro, segundo piso FBI, FBI perros FBI Queda uno, queda uno A sartenazo, a sartenazo, a sartenazo A sartenazo, a sartenazo No me maté con pistola, pobrecito A sartenazo A verga perro, donde esta? Acá esta, acá esta el perro, acá esta Vamos a hablar la cara del cabrón Bueno, que es sartenazo Servena se puede Este, me Algo Ya esta, eh Healthshot todavía Aquí está lo que ya son Tan preguntas Me metió la palabra, eh Eso está lo que ya suena No se ve No se ve